Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y las manos Y bueno chicos, hay un pelín de lag, ¿no? Lo siguiente Pero porque tengo todas las máquinas funcionando Hoy les quiero traer algo renovador al capítulo Me va a costar un huevo, ¿vale? Primero hice esto de antemano porque tengo que hacer un crafteo en cámara y los materiales son muchísimos De los que estuve haciendo, quiero hacerles dos cosas que me pidieron a mí en episodios anteriores Del mod Industrial Craft Quiero terminar con el mod, todas las cosas que quiero hacer del mod saben que son muchas Pero saben que yo me tengo que ir a operar en esta semanita, ¿vale? Si todo sale bien nos volveremos a ver, como ya he repetido que les digo en el canal Esa máquina, te juro que la saco, la saco, ¿eh? Porque no está haciendo nada en este momento No la voy a usar porque va a 90... miren lo que va O sea, te capas de terminar a cagar, ¿sabes? A cagar Pero con dos kilos de cojones Sí, ya sé, se destruyó la máquina, cualquier cosa Si le veo que la voy a utilizar, la vuelvo a poner Me la pela, ¿vale? Es que... no, es que... El sonido... Estoy hace cinco horas en el Minecraft Escuchando ese bicho todo el tiempo En mi cabeza, ¿sabes? No, estaba... las... Los siete kilos de cojones que tengo Estaban a punto de explotar todo al mismo tiempo Y van a hacer un solo ruido ¡Pum! ¿Vale? El tema... sí, ya estoy... estoy dado vuelta Estoy dado vuelta mal El tema... Vamos a empezar haciendo dos herramientas Que me han pedido ustedes que haga en el canal No porque las necesiten Necesiten saber cómo se hacen Ni nada Sino que... Parece ser que hay un bug en alguna versión de este mob Y no se pueden hacer ¿Vale? ¿Quieren que yo lo sufra? No tengo ni idea Perdón por el sonido Chicos Ya saben que esto es lo que hay que hacer ¿Vale? Así que terminamos de comprimir Metales compuestos Que lo necesito para el crafteo Es más, creo que no me va a llegar Porque necesito 12 Placa de bronce Necesito placa de estello Placa de hierro Si veo que me falta Hago uno más Pero esto viene todo después De lo que tengo que hacer Así que... Mucho no sale a cuenta Tengo una placa de bronce más Así que no es problema El limitante habrá sido Estaño y hierro Ya verán por qué lo digo Así que vamos a empezar Por una de las cosas que Vengo todo el tiempo que puedo Evitando en esta serie Y es hacer crafteos ¡Infinitos! ¿Vale? ¡Infinitos! Porque no se los puede llamar de otra forma Antes que nada voy a dejar Todos los materiales que vea que van a sobrar De los crafteos Aquí ¿Por qué? Porque Si no es demasiado Lo que tengo que tener en inventario Me voy a perder en determinado momento Los que lo van a sufrir No voy a ser yo Sino que van a ser ustedes Así que Me arreglo el inventario Que tengo todas las cosas Ah, por cierto Van a escuchar que tengo un voz Un pelín nasal Estoy un tanto resfriado Y Según el médico No me puedo ingripar Así que me voy a tener que estar Guisdando Más de lo normal Antes de la operación La asada de diamante No sé para qué la tengo Y la tijera tampoco Ahí van dos diamantes Normal Agarramos primero esto Estos objetitos que tengo aquí Que son para el primer crafteo Vamos a hacer El taladro al último nivel Y la sierra eléctrica ¿Vale? Es taladro eléctrico Hasta el último nivel Que es el taladro eléctrico Punta de diamante Que acá creo que tengo Todos los crafteos Y si no los tengo Que me parto un rayo Ahora Se escucha Uh, le re De arriba en el cielo Y me cae un rayo ¿Sabes? Vale Ahí tenemos Ahí tenemos Y carcasas Así se hace La primera parte De taladro Que es la unidad Y de la sierra La unidad de potencia La unidad de potencia Se craftea con Un motor eléctrico Que se craftea con Dos bobinas Y una carcasa Para objetos de estaño Un circuito eléctrico Que todos sabemos Cómo se craftea Si han estado viendo En la serie Se hace con cables de cobre Placas de hierro Y redstone Y baterías Reutilizables Que se hacen Con dos de redstone Un cable de estaño Y carcasa Para objetos de estaño Tenemos Esta piecita de aquí Ahora bien Esta es la base Para todos los crafteos Agarramos esto Y agarramos esto Y ahora vamos a hacer Lo que viene siendo El taladro Que creo que se hace así Vale Este es el taladro ¿Vale? Así Y para la sierra Es parecido Pero así ¿Vale? Y tenemos El taladro Y la sierra Logro obtenido Leñador asesino Y el otro que me dieron No sé cuál es Pero bueno Tenemos Taladro Y sierra Para el taladro Para que este hermoso taladro Tenga punta de diamante Tenemos que tener Tres diamantes Y una Iron Turning Blank Que el Iron Turning Blank Tiene que haber pasado Por La moldeadora Y tener Energía suficiente Para que Dede Cinco Cuatro De cinco Tres De cinco Dos De cinco Y uno De cinco Ir Haciendo La plantilla Recortándole Los bordes Para que quede Así ¿Vale? Es duro ¿Eh? Duro ¿Vale? Todo esto lo tuve Que estoy hace horas En el Minecraft Yo Dando vueltas Con esta cosa El tema Ponemos esto así Esto así Y esto así Ahí va Iron Turning Blank De cuatro Tres Dos Y uno Y este es De cuatro Tres Dos Y uno Uy La Ay Ay caray Ay su madre Eh ¿Qué está pasando? En la Shaped IC2 Crafting Que es una No es una Crafting Table ¿No? Si es lo mismo What? ¿Y por qué no Nada? ¿Qué raro? Estos Los llamantes Bueno Hasta Ah Por ahí Tengo que cargar Puede ser Que tenga que cargar El El Me daría bastante Rabia Que tengo que cargar El Taladro Si Me lo confirman Por favor Acabo de cargar Una piedra De metal Y si no Lo saco Del creativo Mis dos Cojones ¿Saben? Qué raro ¿Qué es lo que sigue ¿Qué es lo que sigue Funcionando aquí atrás Que hace tanto ruido? Vale Esto Que ya termino Y esto Que ya termino Pues listo Vale Si esto No está cargado Lo saco del creativo ¿Vale? No funciona Porque Si no Ese crafteo Está mal Y ya sé Por qué ustedes Decían Eso Pero voy a llevarlos Hasta el final Porque posiblemente En otras versiones Del mod Este bien ¿No? Y si no Después lo averigüe En En la wiki Ya está Vale Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Esto Y esto Y no sale Vale Digamos que lo hicimos Perfectamente Minicorte Oh Lo he conseguido El taladro Con punta De diamante Extraño Vale El tema Tenemos el taladro Con punta de diamante Ahora esto Lo que hay que hacer Es transformarlo En el taladro De idio Y esta Es la parte Que pensé Que le extraía Problema a ustedes Pero parece ser Que no Vale Necesitamos Diferentes herramientas Entre ellas Iridio Que es Esto que tenemos Aquí Y que cada una De estas Se hace con El compresor Con 9 de iridio Así que nos vamos Al compresor Porque sé que No me va a alcanzar Desde ya Y vamos a meter El iridio Las iridio Shards Vale Que van En el compresor Y que 9 Hacen el mineral De iridio Lo está procesando O O simplemente Ha pasado de mi Ha pasado Listo Las está procesando Perfecto Nada Cosas Que les tenía que decir En este capítulo Primero Saqué esa máquina De ahí Y segundo He Cortado La Transacción O el pasaje De Minerales De esta máquina He metido la tubería Directamente aquí adentro Porque Esto ya terminó Después lo tendré que Cambiar de lugar Y estaba Y es muchísimo El ruido Que hace En la parte De arriba De los minerales Moviéndose Constantemente Y la verdad Estoy hace 5 horas Metido aquí dentro Y me explota la cabeza Pero Exagerado Hoy vamos a probar También las TNTs Posiblemente Haga la primera TNT Y si me da el tiempo Que no creo Vamos a probar La segunda TNT Que sería La TNT Industrial Vale Tenemos el taladro Punta Diamante Ya ni me acuerdo Que es lo que estaba Haciendo Y necesitamos Las Placas estas Que metí en algún lado Y ahora no me acuerdo Donde están Acá Esto Necesito entonces 3 De 4x4 Serían 12 12 Claro Me falta una Muy bien La mouse En matemáticas Aprove Agarramos Placas de estaño Y necesito Placas de hierro Que voy a tener Que sacrificar Más hierro Tenía De hierro Como 5 stacks Cuando empecé Más Del hierro Que tengo aquí Saben Eso Eso suena muy mal Saben Ponemos esto aquí Esto aquí Y sacamos Las 4 más El martillo este Ya se me está Por romper 3 martillos Se me fueron hoy Entre los jejes Y los jajas Y entre los jujus Y me falta algo Me falta algo Que es El bronce Que el bronce Lo tengo que tener Por aquí Que hay uno De bronce Y acá hay otros 3 de bronce Perfecto 4 de bronce Ponemos esto aquí Ponemos Creo que el estaño Iba arriba Y el hierro Iba abajo Perfecto Y tenemos El lingote De metal Compuesto El lingote De metal Compuesto Hay que agarrar O su nombre Lo indique Meterlo aquí Dentro Otra vez Necesito Hacerme otra De estas Máquinas Aviso Tengo sed De estas Saco esto Y meto esto Perfecto Cuando salga Una más De esas Voy a empezar Con los crafteos Locos Con los crafteos Locos 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 Vamos a poner Entonces ¿Cómo mierda Era esto? Esto Esto Necesito un diamante Para cada una De estas cosas En serio 3 diamantes Más Al pozo Muy bien No pasa nada No pasa nada 3 diamantes Más Al pozo Como dije Con mucha alegría Entusiasmo Fervor Me duele Vale Ponemos esto aquí Y esto aquí Tengo para hacer 3 Ahora Que son los que hay que hacer ¿No? Me falta 1 Vale Y tenemos la placa de herido Y me falta 1 Nada más Ni nada menos Para Terminar Lo que viene siendo El Taladro ¿Vale? Si se nota Perdón Y ahora ponemos Entonces Esto aquí Esto aquí Creo que era al revés No me acuerdo Perdón Me explota la cabeza Y tenemos La última Placa De iridio Ahora Después de esto He sacrificado Más diamantes Y he creado Un cristal de energía Que el cristal de energía Se hace Cargándolo De energía En el Cargándolo De energía Antes En el compresor Hay que meter Nueve polvos De energium Dentro del compresor Y cada polvo De energium Se hace con Cuatro polvos Diamante Y cinco de resto En cada polvo De diamante Se hace con Un diamante Vale Y ahora Es tan simple Como poner Esto aquí Que funcione Esto aquí Y las Cinco Las tres placas Que saqué aquí Y esto era así Y tenemos El taladro Diridio Con nivel De potencia Tres Vale Creo que se puede Encantar Porque dice Nivel de potencia Tres Pero no dice Suerte Tres Saben Y aquí Es donde viene El amado Si dice Me cago En su madre En su padre En su abuelo En su hermano En su tío Vale Porque estoy No sé hace cuánto Y esto debe ser Una Una tontería Tan grande Como decir Mi pico Es Vale Vale Aquí Venimos aquí Nos sentamos Y ahora que podemos Ver las cosas Del derecho Creo que estoy Al derecho No sé Nos metemos aquí Y metemos esto aquí No explotes Vale No se puede encantar ¡Wow! Vale ¿Qué cosas no? Tengo una idea Ah por cierto En el capítulo anterior Conseguimos Esa chica tan hermosa Que tenemos aquí atrás Que yo me enamoré Es perfecto No sé Vale Conseguimos Esa chica tan hermosa Que está ahí Que es Una Ninetales Me estoy mareando Vale Esa Ninetales Que está aquí Que aparte de Podernos proteger Corre Ven pequeña Ven Que vengas Te dije Ahí está Miren como corre ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! Ven aquí pequeña ¡Eh! ¡Eh! Bueno Ni disfrutarlo Me deja Mira como corre Vale El tema Hecha la tontería Se me ocurre Encantar un libro Y poner a funcionar esto Vamos a probarlo ¿Vale? En uno de los Unlimitados ¡Ay! La nena Vale Esperen 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 Que me olvidé Hay que darle A que te deje De seguir No se habrá matado ¿No? No Es fuerte Es fuerte como un toro La nena ¿Sabes? La nena Vale Tiene que estar por aquí Esa es Ahí está Ahí se queda Perfecto Vale Vamos a probar Este taladro Espero que esto funcione Si alguno tiene alguna idea Bueno Rápido va Eh Gasta energía ¡Ay! Ponían torchas ¡Uh! Igual creo que lo hacía yo Simplemente ¿No? Ponían torchas con el click Bueno Pues Un mod que me ahorro ¿Eh? Un mod que me ahorro No es la gran cosa No cocina ni nada Simplemente saca Pero ustedes querían verlo Y mis cojones Eh No se lo podían perder ¿Vale? Así que vamos a ver Si le podemos meter suerte Por un shunke Esta es la parte De experimentos de la mouse ¿Eh? Cosa que no sé Si tengo un libro Ahora que lo estoy pensando Tengo un libro Tengo 23 libros Perdón Vamos a probar esto Y después vamos Y probamos la sierra Esto Para que funcione Tiene que estar cargado De energía ¿No? Esto se me descargó Un poquito Si se me descargó Y se descarga Bastante rápido Vale Subimos Nos tenemos que volver A meter en esa Enorme centrifugadora De corazones Que es esto El T-Rex Que tengo en la parte De arriba de la casa No lo he visto Por cierto Creo que se murió No sé No tengo ni idea ¿Vale? Metemos el libro Y le metemos Eh ¿Qué era? ¿Qué encantamiento? Dijimos Suerte 3 ¿No? Infinidad Suerte Suerte Porque no tengo En serio No tengo niveles De experiencia Vale Necesito 10 niveles De experiencia Para el siguiente día Hacemos esa prueba ¿Vale? Vuela por favor Vuela Vuela carajo Vuela Le culo que voy a Voy a movistar No No Ey Ey Por favor No Gracias ¿Dónde estoy? Estoy 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 infinitamente Variado Vale Vámonos para abajo Porque Esto Esto Te revuelve Más de lo que Tendría que hacerlo ¿Vale? Y este es el taladro De la industria Ah Aquí está mi dinosaurio No sé cómo crece Esta cosa No sé Sigue muerto ¿Vale? Sigue Más para allá Que para acá Tal vez tenga que darle Cosas orgánicas Para comer ¿Saben? Y yo Aquí ni cuenta Que me doy O tal vez haya algo Para que coma Vale Tenemos esto Y dijimos Que teníamos La sierra Esto debe ser Un timo Bueno De por sí Ya suena bien ¿Saben? Suena Suena que te voy A destajar En mil pedazos Esto Esto Peor que ya Que el destripador Dijo Che que el destripador Vamos por partes Vale Vamos por aquí Ahí Eso me imagino Que era por Por Halloween ¿No? Igual El ruido de la sierra Es bastante molesto Vale Esto tarda en cargarse Un poco Vamos a cargarlo A 10 Y nos vamos 9.5 Me parece excelente También El sonido De Es bastante Molesto Vamos a probarlo Con madera Se escucha Que se apaga ¿Sabes? Vale 1 2 3 Mejorable Mejorable En muchos aspectos Así que pensé Que iba a sacar Todo el árbol A ver Si tengo Un mod Es gastar materiales Al pedo Con los mods Que tenemos Pero bueno ¿Les gustó? El que me hizo El comentario Ese de La mouse ¿Por qué en vez De hacerte Los láseres De minero No te hiciste El pico El taladro Y eso ¿Vieron los problemas Que tuve para hacerlo? Pues bueno Ahí tienen la respuesta Vale El tema ¿Cuánto llevamos De episodio? ¿Por qué sigo Escuchando la sierra Encendida? Hay que apagarla Para dejar de escucharla Joder Wow ¿Cuánto llevamos De episodio? Dije 20 minutos 20 minutos Es un resto Joder Muy bien Vamos a dejar Las cosas Del Industrial Craft En su lugar Y vamos a hacer Lo que a todos Los niños De este fucking Mundo Les gusta Vamos a hacer Explotar algo Claro Claro Super normal Vale Lo que vamos a hacer Ahora es Una TNT Que es la Primera TNT De este mod Iba a traerles Un video con cámara Pero fue tan mal La cámara Que dije Bueno Tenemos que hacer Dinamita Que se hace Con arena Y pólvora Pólvora debo de tener Pero arena Arenisca Ah no Si tengo TNT 1,2,3 Vale Y ahora Necesito Pólvora Pólvora Que muy a malas No me acuerdo Si tengo Si tengo un montón De pólvora Necesito Eh no No necesito esto Necesito pedernal Porque las TNT Ya las tengo Jijiji Jajaja Jujujujijajaja Jajajajaja Vale 1,2,3 1,2,3 Esta es la primera De las TNTs Vale Vamos a comparar La explosión Con una TNT Normal Y para el siguiente Capítulo Vamos a hacerlo De la TNT Acá está La TNT Industrial Vamos a sacar La TNT Común Que estaba En el de abajo Si mal no recuerdo No En bloques ¿Por qué puse La TNT En bloques? Es un bloque ¿No? Un bloque Que explota Vale Ahí tenemos TNT Normal Versus TNT Ahora necesito Antorchas De reston Antorcha De reston Perfecto Y dos Las que van a quedar Después No se van a ver Vale Vamos a probar Estas TNTs Me gustaría Que se haga de día Pero si hay algún Bicho Que me pueda dejar Un poquito De experiencia Muriendo Es más Hay gente Por aquí Y la voy a poner Por aquí Perfecto Aquí Estos dos muchachos Van a sentir Toda la power ¿Saben? Empecemos Por las TNTs Por la TNT Normal Es un lugar Seco Limpio Este ¿Viene el bicho? A ver si hay algo Que se acerque Vengan ustedes dos Esa 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 No se peleen Va a haber Para los dos Vale Listo Esta es Ahora Ponemos Esto aquí Esto es una TNT Normal ¿Eh? Desapareció Mato uno Y el otro Sigue vivo Y es un boquete Un boquete No muy grande Me quedo con la experiencia Porque soy así Soy un Super No veo experiencia Así que bueno Vale Y vamos a probar Las Industriales TNTs Vamos a probarla aquí Me imagino ¿No? Vale TNT industrial Espero que no me repete El El ordenador ¿Eh? Ya va bastante Vale TNT industrial Eh bicho Acércate No no Espera Espera Que no tengo la Que no tengo la